Hola, Miguel, me da mucho gusto saludarles y les agradezco mucho esta posibilidad de encontrarnos para hacerles algunas preguntas sobre la próxima formación que están por empezar, que es la formación de Constelaciones Familiares Mágicas. Y bueno, pues antes de preguntarles algo, me gustaría compartirle a la gente quiénes son ustedes para que, bueno, ya también tengan una idea clara. Lau, tú eres psicoterapeuta especialista en Constelaciones Familiares, ya formada hace varios años, y además has recorrido internacionalmente también este camino, aprendiendo un montón de otras tantas cosas. También has estudiado la experiencia somática, desde el trabajo de Peter Levine, has también recorrido el camino de la psicología yunyana, y una cosa maravillosa que haces es esta terapia maya-arbigo, que es maravilloso tu trabajo, te reconozco mucho la sanación que aportas a las mujeres, y todo lo que sigues integrando a tu camino. Miguel, pues tú eres un psicoterapeuta con estudios en simbología, psicología profunda, eres experto en mitología y religiones comparadas, también sabemos que eres fundador de RIMAINI, que es un centro de estudios, experimentación y difusión de saberes ancestrales andinos. Algo que te agradezco muchísimo es que nos compartas tu caminar de hace 15 años con los maestros andinos, amazónicos, tienes una experiencia muy vasta en no solo experimentarlo, vivirlo en carne propia, sino además en hacer una traducción, Miguel, esto es súper valioso, y lo menciono porque ambos se unieron, fusionaron sus experiencias profesionales, vitales, y están creando cosas muy valiosas, muy importantes, entonces les reconozco su camino, les valoro sus ganas de compartir este saber con todas las personas que están buscando sanación, así que les doy la bienvenida, y ya nos contarán un poco más sobre qué más hacen, si nos quieren compartir, pero básicamente quisiera eso, agradecerles que se sigan intentando, que sigan buscando estas fusiones, integrar todas estas sanaciones. Cuéntenme un poquito más. Gracias a ti Sugei por tan linda presentación. Muchas gracias. Entonces, me gustaría preguntarles más sobre la formación en específico, la formación de constelaciones familiares mágicas, esta formación nace de dos enfoques, tenemos las constelaciones familiares y la sanación andina, entonces me gustaría preguntarles de inicio qué les llevó a nombrar a su trabajo Constelaciones Familiares Mágicas. Sí, bueno, en realidad, cuando empezamos la fusión, dijimos, wow, mucho de lo que nosotros hacemos en esta fusión es darle un lugar a la parte inconsciente o a la parte energética que existe, que se mueve dentro de todos los campos, y fíjate, originalmente habíamos pensado llamarle constelaciones familiares daimónicas, haciendo como esta mención a la parte intuitiva, a la parte del instinto, del instinto humano que puede leer y predecir lo que está pasando desde otro contexto. Pero, pues es una palabra bien fuerte, la han modificado mucho con una connotación demoníaca, y dijimos, no, pues esto va a asustar demasiado. Y, al final, creo que mucho de lo que nosotros proponemos es reivindicar un poquito el lugar de la magia, no verla como esta cosa fantasiosa y real, sino reivindicarla un poquito y decir, bueno, esta es la primer terapia de sanación que existió, que nuestros ancestros conocieron, y que en lo más profundo de nuestro corazón creemos que esto que hoy llamamos magia, solo son cosas que la ciencia aún no ha demostrado. Que si echamos una miradita hacia atrás, antes, lo que pasaba en una constelación con los campos mórficos y demás, era algo que pensábamos que era magia, y poco a poco la ciencia nos ha alcanzado y le ha dado nombre a lo que antes solamente se hacía. Y eso es lo que nosotros creemos todavía. ¿Por qué se iba a llamar daimónica? Por el daimon, ¿no? El daimón es una palabra que viene de la parte griega, ¿no? En el que había un intermediario, un ser intermediario, intuitivo, conector, puente, entre el mundo humano y el mundo divino. Sócrates, el fundador de la filosofía occidental, de donde procede todo nuestro conocimiento que derivó en la ciencia más estricta, Sócrates, podía quedarse pasmado en algún momento ante una gran elucidación mental, recibiendo mensajes de su daimon. Se quedaba así, ¿no? Y que encima el daimon tenía casi una capacidad de imperativo categórico. Le decía no o sí, ¿no? O le decía por aquí o no. Y le traían los mensajes. Sócrates, ¿no? Entonces, el daimon luego, ¿no? Se puede estudiar muchísimo la función daimónica. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, Patrick Harpur. Modernamente creo que es el que mejor ha abordado desde la filosofía y la psicología profunda y la antropología, estas otras dimensiones. Realidad daimónica se llama su libro. Entonces, habla de estos aspectos intermediarios que están en la conciencia, que están en el inconsciente, que se nos presentan de manera personal, ¿no? Como personificaciones. El mismo Jung contaba que se le aparecía su anciano sabio, ¿no? El Filemón, ¿no? Era como el anciano sabio que de pronto le abrió una perspectiva mayor que aparece en el libro rojo de Jung, ¿no? Entonces, este daimon, esta capacidad de interactuar entre dimensiones, consciente, inconsciente, masculino, femenino, naturaleza, realidad, materia, cosmos, ¿no? Era lo que cumplía el daimon. Y era lo que reivindicábamos. Era como ese principio en que magia y ciencia se tenían en la parte intermedia y que perdimos porque cuando vino, bueno, las partes más ortodoxas y dogmáticas de la religión, daimon pasó a ser demonio, ¿no? Entonces, no, no. Y hay un intermediario, ¿no? Ese habla con Dios y tú obedecen, ¿no? Entonces, yo perdí mi capacidad individual y singular de conectarme con mi daimo, ¿no? El que me abre los mensajes de otras dimensiones. Que puede ser, otras dimensiones puede ser mi inconsciente, mis potenciales de encuentro con la naturaleza, el diálogo con el mundo de los muertos, con los ancestros, metafóricamente o realmente. Entonces, pero luego le pusimos mágicas porque también un poco para provocar. Hubo un lado provocador en nosotros porque sí sabemos que la magia tenía este lado como demonizado, ¿ves? En que daimon pasó a ser demoniaco, ¿no? O satirizado como milagro mágico-religioso. ¿No alguien dice solución mágica? Uy, ¿no? Vamos a algo mágico-religioso en que alguien externo, mucha magia, la va a solucionar todo sin necesidad de trabajo interno, ¿no? Y que tenía una connotación. Pero, bueno, por eso gran parte de las clases y de lo que reivindicamos es cómo la magia era trabajo, la magia era conocimiento de leyes profundas de la naturaleza, de leyes cíclicas. Se necesitaba un trabajo, una iniciación. Era un conocimiento tremendo de los ciclos de las estrellas, ¿no? Del conocimiento del mundo profundo. Necesitas un viaje chamánico interior para conocer la riqueza interior. La reivindicación de lo femenino como el acceso al origen, ¿no? Era todo un mundo de conocimientos y la transformación. Cada mecanismo de nuestras culturas ancestrales que quería transformar la realidad. Es decir, sanar y transformar. El tantra, por ejemplo, en el mundo alino es magia, es transformación. Es lo que quiere transformar, ¿no? Distinto, un poquito, paralelo al camino místico. El místico no quiere cambiar. El místico tiene el encuentro con lo divino, lo trascendente, lo que lo rebasa y lo acepta. Y es el camino de la aceptación tal cual de la realidad. El camino mágico, el camino chamánico, el camino sanador, la sanación empezó como un lado mágico. Es decir, quería transformar la enfermedad en sanación. Entonces, era magia. Entonces, nosotros queremos reivindicar ese origen, esa etimología que está en todas nuestras culturas ancestrales con la primera terapia de la humanidad, con lo que es la magia. ¡Guau! Es hermoso escuchar esto que comparten, porque en realidad es una invitación a conectar, a reconectar con lo esencial, con lo sagrado, con lo humano. Y creo que hay mucho miedo, diría, respecto al término mágico. Y diría, creo que solo hay que temer, en todo caso, del pensamiento mágico infantil. Que es lo que decías, ¿no? Como de, alguien me va a solucionar de afuera, yo no tengo que hacer nada. Pero creo que lo que están proponiendo es transitar esta transformación y permitir que pase lo sagrado, reconectar con lo esencial. ¡Guau! ¡Qué hermoso esto que comparten! Entonces, ahora quisiera preguntarles, ¿cuál es la ventaja de unir estos dos mundos, las constelaciones y la sanación andina? ¿Qué aporta la visión andina? Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, un poco la fusión surge. Yo que venía con toda la parte de constelaciones y Miguel Ángel, que ya había creado un sistema de oracular, ¿no? Pero era un oracular terapéutico. No era esta cosa como te leo las cartas, te cuento un chisme y se acabó, ¿no? Era una parte bien, bien terapéutica de confrontación con tu sombra. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Entre nosotros, yo lo constelaba, él me oraculaba, vimos que eran dos mundos que se podían fusionar, ¿no? Y que esta parte de mirar el inconsciente de la persona también funcionaba muy bien para mirar el inconsciente familiar. Y luego, no solo el inconsciente familiar, sino el inconsciente colectivo. Y que esto tenía como varias aristas y varias capas de sanación que tú podías, con estas técnicas, abordar y alcanzar. Por ejemplo, oráculo, es otra palabra que nos puede resultar chocante. Por eso tenemos un ladito como reivindicador de este lado, ¿no? Oráculo, me hablas de magia, ahora dices oráculo, ¿no? Me suena arcaico, que me van a adivinar, yo no quiero saber nada del futuro, eso es adivinanza, eso tiene que ver con el demonio. Y el oráculo, esa era la parte de la reivindicación, oráculo, era pura tecnología simbólica. Es decir, el acceder a mensajes a través de símbolos, ¿no? Nosotros nos movemos en el lado racional a través de signos, es decir, un significante que tiene un solo significado. Y eso nos permite a nosotros tenerlo todo claro, ¿no? Aquí, aquí. Pero el inconsciente, el mundo profundo, donde tenemos sombra, nuestros lados contradictorios, nuestros contrastes, nuestras ambigüedades, ¿no? El lado que quiere y no quiere, ¿no? Es la sombra. Luego, nuestras polaridades entre masculino y femenino, que no son géneros, son arquetipos, son fuerzas, ¿ves? La parte mía que concreta, protege y ordena. La otra parte mía que erotiza, que tiene conocimientos más allá de lo lineal, pasa a circular, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos acceder a ese lado, ves? El oráculo era tecnología simbólica a través de símbolos. Un significante tiene múltiples significados, como es un símbolo, como son los sueños, ¿ves? Lo que aparece en un sueño no es signo, es símbolo. Lo puedo interpretar, aborda mi totalidad, aborda lo que me está pasando en el cuerpo, en las emociones, en el pensamiento y en la energía. El símbolo es un unificador, ¿no? Entonces, Erich Fromm, el psicoanalista Erich Fromm, el famoso, le llamaba el lenguaje olvidado al lenguaje simbólico, que podemos encontrar en nuestros mitos, en nuestros cuentos, en nuestros sueños, ¿no? Entonces, lo que queríamos aportar aquí, vía esta parte, era el acceso al lenguaje olvidado, es decir, el acceso a mi lenguaje simbólico. ¿Cómo fluir con las imágenes primordiales que tengo? ¿Cómo fluir con las metáforas de lo que digo? ¿Cómo fluir con la parte simbólica? Entonces, lo que queríamos aportar es ese lado, porque el símbolo tiene el conocimiento de lo profundo, de lo complejo, de lo múltiple, de lo multidimensional, que se abre más allá de lo circular, que se abre un poquito más allá, complejamente, del ser humano en su totalidad. Cuerpo, emociones, pensamientos y energías, y percepciones más allá. Entonces, queríamos aportar eso. Cuando vino Lau, fue maravilloso, porque me encantó. Yo tenía este sistema, ¿no? Que sí le llamaba oráculo, pero que podía haberle dicho una cosa más racional, pero me gustaba decir oráculo, porque era como el acceso, cuando yo iba al Tíbet, y el tibetano, ¿no? Que uno dice el budismo, más allá, y sacaba el oráculo, y era, ¿y qué interpretaba? Y la veracidad de ver mi circularidad y los patrones que habían ahí, ¿no? Y luego iba al mundo sudafricano, y en Sudáfrica me leía un oráculo, y empezaba a analizarlo, y me encantaba ese lado oráculo, el lado de aprender a interpretar los mensajes que uno siente, oráculo, ¿no? Las herramientas de aprender a escuchar los mensajes de otras dimensiones. Entonces, me fascinó esta parte, porque el lado luego, con este lenguaje simbólico que me encantaba, y que yo fui viendo, Jung, o en la psicología transpersonal, o en otros autores de antropología simbólica, sobre todo, Lau de pronto le empezó a dar el toque de que se podía constelar, es decir, esta parte de ver las implicaciones en el campo que yo había como, ¿no? Había como incorporado a psicoterapia, pero siguiendo todavía la línea como oracular, Lau le dio un vuelo muy interesante, como casi una constelación, en lo que para mí era oracular terapéutico, ¿no? O sea, le dio una densidad maravillosa, ¿no? Un grueso maravilloso incorporando lo sistémico. Y fue en el momento en que me fasciné cómo lo hacía. Ella incorporaba esto, le daba un vuelo distinto, sistémico, transgeneracional, a este lado, y luego empezó a surgir pronto, ¿no? Empezó a caer como un castillo de naipes de sentidos y significados, a lo que luego se convirtió en este método que es el que proponemos en esta formación. Fantástico. ¡Guau! Para ser más precisos todavía, entonces me gustaría escuchar, ¿cuál es su aportación fundamental? ¿Qué aporta el trabajo terapéutico que ya se hace? Su propuesta. Sí, bueno, creo que principalmente esta estrategia simbólica para abrir información del inconsciente. Creo que sería como la principal aportación, y sí una visión chamánica en un campo de constelaciones donde algo que de pronto no hablamos tan directo en constelaciones, pero que está ahí, ¿no? Es que hay varios tipos de ancestros, ¿no? Hay ancestros de luz, hay ancestros que te dan permiso de hacerlo distinto y hay ancestros que no, ¿no? Y de pronto en esta visión chamánica hay una explicación muy clara de qué está pasando con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? ¿Por qué algunos se resisten y otros no? También cuando yo logro mirar que podemos hacer esta fusión, me doy cuenta que se puede responder a cosas que antes constelaciones no respondía tal cual, ¿no? Como todas estas personas que vienen con temas de traigo una maldición, me hicieron un hechizo, este, ¿no? Como toda esta complejidad, incluso alguna vez nos tocó, creo que también estabas tú conmigo, Suhey, una chica que decía que su papá era satánico, ¿no? Bueno, toda la complejidad que existe en este mundo y que de pronto constelaciones, si bien te puede, por supuesto, ayudar a mirar la lealtad detrás de esto, no te resuelve el tema, ¿no? No te lo desmenuza y no te dice, mira, esto pasó así y esta es la parte tuya que lo aceptó, ¿no? O sea, no te da una explicación más allá que con la incorporación que hicimos hay respuesta. Ahora le decimos energético, por ejemplo, ¿no? Es un término que hemos homofanizado un poquito en Occidente para hablar de realidades más allá de la materia, ¿no? A mí me pasaba mucho, te soy sincero, cuando tenía este sistema oracular terapéutico, atendía muchísimos consteladores, a muchos, muchos. Cuando había una parte, no sé, el fantasma, la pesadilla, como lo que nos decía la maldición, primero que ocurrían dos tipos de reacciones. Una negación racional, ¿no? Eso no existe, no, me tengo que curar, eso no existe, o un miedo, ¿no? Uy, yo no le entro a eso. Yo sí moví el campo, apareció esto de aquí, me dio un montón de miedo, pero como dice mi maestra, lo hice aquí un poquito y dejé esa realidad ahí, ¿no? Como un poco de miedo. Lo que a mí me pasaba era decir, mira, con lo que te voy a proponer, ¿no? Esto que tienen chamanes de cientos de años haciendo esto en el Tíbet, en los latinoamericanos, en los Andes, vamos a abordar una realidad con la que se curaron tus ancestros. O sea, tú estás en la vida, a ver, si reivindicamos los ancestros, tu tal, 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 abuelo recurrió a esto, le dio una explicación a estos lados, con esto, tú estás en la vida por esto. O sea, primero no podemos negar y tergiversar y decirle, no, eres un bruto ignorante, porque estás en la vida por esto, ¿no? Alguien me dio un sentido y un significado, una cadena de sentidos y significados vía esto. Entonces, sí tenía que ver, incorporamos mucho, por eso esto, que le podemos decir energético, por eso la formación que proponemos Requiere una iniciación, es decir, requiere sentir energía, requiere manejar energía en las manos, requiere abusar el campo de sensibilidad mayor, requiere caminar con tus sueños, requiere aprender a interpretar tus pesadillas, requiere llegar al lenguaje de tus ancestros o de tus abuelos a los que entrevistas, qué te pasó, pero también con sus expectativas, su imaginación, sus sueños y sus otras historias, sus historias ocultas, pero con estos lados. ¿No? Incorporado aquí y mover ese lado que, como te digo, ahora le dicen energético, pero que podría ser un lado de limpieza, un lado de purificación, un lado de libertad, moviendo, organizando y ordenando también la energía, el campo de sincronías, como le queramos decir, el campo mórfico, ¿no? Y que si yo no lo aplico, ¿no? El movimiento que puedo hacer no está completo, ¿no? No está abordando ese otro lado, ¿no? No está abordando el lado a la que la razón no le llega, el lado de lo inexplicable, lo desconocido, como le queramos decir, ¿no? Que tiene su propio sistema de sentidos y significados al que hay que respetar, ¿no? Y al que me puedo acercar, de verdad, con mucho conocimiento y mucho estudio. Fantástico. Una pregunta que se me ocurre ahora escuchándoles. ¿Qué sugerirían para las personas a las que les da miedo la magia? Que les da miedo su propio, su propia fuerza, sus propios miedos. Tienen miedo de su miedo. ¿Qué les dirían? Híjole, yo creo, Suhey, que mi primer, lo primero que yo diría es que hay que conectar con el instinto, ¿no? Creo que la magia reside mucho en nuestro instinto, ¿no? Creemos que la intuición es una cosa que nos llega de arriba, una iluminación, y la intuición es solamente un instinto, ¿no? Un instinto animal bien desarrollado que tiene una percepción mayor. Entonces, a la gente que le asusta, le asusta su magia y la magia externa, yo lo primero que diría es hay que conectar con el instinto, estar bien en el cuerpo, bien arraigado, sintiendo desde lo que nos pasa en el cuerpo lo que está pasando afuera. Eso es muy interesante porque en la formación les proponemos el sistema que a mí me encantó. O sea, es muy paralelo a los siete chakras hindúes, ¿no? De la tradición oriental que nos han marcado cuando llegó el yoga occidente y todo. Y ellos hablan de siete ojos también, siete ñawis, que dicen siete ojos energéticos, ¿no? Que tienen la capacidad de sensibilizarme, primero, en primera sabiduría, a mi cuerpo. Por eso mucho tiene que ver con el cuerpo en la sabiduría en línea. La primera intuición, la primera magia, es instintiva, es corporal. Mi cuerpo, suje, si yo salgo ahorita al calor, sabe abrir los poros para recibir la vitamina D y el sol. Pero si yo salgo, de pronto no me he abrigado, mis poros se cierran. Es decir, la primera protección es de mi instinto, es de mi cuerpo. Mi cuerpo sabe a quién abrir, a quién amar y a quién cerrar, ¿no? Pero ves, luego nos hemos distorsionado por lados sentimentales, por historias aquí. Pero entonces la primera magia es lo que reivindicamos. No es ver al arcángel más allá o invocar al espíritu, ¿no? Es invocar, es como hacen los queros, es el viraje hacia adentro, hacia el instinto, el instinto iluminado. Por eso nuestros chamanes, en México, en Perú, trabajan en el animal de poder. El animal de poder es un mecanismo, otra vez, simbólico de acceso a la sabiduría múltiple del instinto. O sea, la intuición, mi perrito me puede oler a dos cuadras, ¿ves? O sea, los delfines se colocalizan, ¿no? También los murciélagos, los dones, estos dones de percepciones mayores, nacen del animal, nacen del instinto, nacen de la piel, nacen de la carne, nacen de la sexualidad, ¿no? Entonces, por eso cuando hay temer miedo a la magia, al gran espíritu, al ectoplasma, a lo que está por ahí, ok, respetemos, porque cuando tuviste miedo, descindiste de tu cuerpo, descindiste de tu instinto. Entonces, gran parte de lo que reivindicamos precisamente en esta parte mágica es como lo hacían los chamanes. Mi cuerpo, mi instinto, la primera magia, la que sabe cuándo protegerse y cuándo cerrarse, en equilibrio. Guau, qué hermoso, listo. Es esta parte de devolver sagrado algo que olvidamos. Muy bien, entonces, esta es una formación de nueve módulos. Y tiene una novedad, que es que esta formación, la mayor parte será en línea, online. Entonces, cuéntenme, por favor, la estructura. Bueno, son nueve módulos y va a tener cosas únicas. Me gustaría si pueden hablar un poco más o menos. Sí, bueno, sí, es la primera vez que damos la formación y la primera vez que es en línea. Entonces, algo que hemos aprendido el año pasado, que nos vimos obligados con esta pandemia, es que cuando hablamos de energía y de conexión, la distancia física no es un impedimento. Esto, tanto para constelar, el normal constelar, que se puede hacer en línea perfectamente, como la parte energética. Incluso nuestros maestros, los maestros Kero, el año pasado empezaron a hacer sus lecturas y a dar despachos en línea. Ellos, al principio, un poquito renuentes, como diciendo, pero no se va a sentir, no se va a sentir. Y ellos solitos dijeron, wow, se siente idéntico. O se puede percibir a la persona como si la tuviera aquí enfrente. Hago el despacho y pasa exactamente lo mismo que si ella estuviera aquí. Y, bueno, eso, ¿no? Lo primero que, de verdad, el que sea en línea no resta, pero en absoluto nada, ¿no? La conexión sigue siendo igual de poderosa. Y, bueno, son nueve módulos. Dentro de estos nueve módulos hay dos que son iniciáticos, que para nosotros es una parte fundamental porque estas telas, estas piedras con las que vamos a trabajar, con las que vamos ahora a constelar, como le llamamos nosotros, son telas que han sido saminchadas, dicen los Keros, pero que han sido bendecidas, ¿no? Mientras las van cosiendo, las mujeres conectan con sus divinidades y las van rezando. Y entonces son telas bien potentes, ¿no? Que abren estados de conciencia distintos o mayores y para los cuales, ¿no? Para poder sostener la energía de lo que estás abriendo ahí, vas a necesitar esta fuerza detrás de ti, ¿no? Esta fuerza iniciática. Entonces, eso es como lo primero para nosotros, ¿no? Que no, quiero decir, lo estamos dando lo más auténtico que lo tenemos, ¿no? Lo más genuino. Y nos podemos compartir conocimiento, o sea, porque igual el conocimiento uno lo puede leer, ¿no? Pero están compartiendo, transmitiendo sabiduría, que es el linaje en sí mismo, me parece. Sí, porque respetamos algo, Sugei, que queríamos, eso sí ya era inclaudicable, que en camino ancestral es un camino iniciático, ¿no? Igual, muy parecido al camino hinduista y budista. Es decir, que un maestro ha recibido una cadena ininterrumpida de transmisiones y empoderamientos, es decir, bendición del linaje, de conocimientos que también tenían lados ocultos, porque no se podían transmitir, ¿no? Este, aquí, ¿qué nos remite en una cadena ininterrumpida atrás a un maestro primordial, ¿no? El budista, por ejemplo, lo que hace es, yo no puedo, yo encuentro un mantra en internet, pero no me va a resultar, ¿no? Porque necesito el empoderamiento, necesito la transmisión, ¿no? Es decir, porque llega mi cadena de maestros, alumnos, al Buda primordial de este tiempo, a cierta alta. Lo mismo en caminos hinduistas y en caminos ancestrales también. Nuestros caminos chamánicos de América también tenían este lado, ¿no? Entonces, el camino Kero también es una línea ininterrumpida que se remite en Kari, al inka primordial, ¿no? Al que logró un estado de totalidad con el cosmos, ¿no? Que logró ser instinto y espíritu a la vez, ¿no? En equilibrio. Entonces, queríamos respetar eso. Entonces, lo iniciático. Y por eso, quien se inicia en este camino, como lo hicimos desde que llegó al lado, por ejemplo, logramos este lado, el lado le entró al lado iniciático, el lado de las montañas, el lado en que para el mundo andino no hay tiempo ni espacio, pero se prueba con las montañas. Es decir, en el momento que el maestro está con su antena de poder, que es la montaña, va a la montaña de México, Toluca, Popocatépetl, Ista Sirwa, te ecualiza la montaña, que es el gran, ¿no? Es como si nos comunicáramos a través de una radio mayor. Y ahí puede el Wi-Fi de la naturaleza, activa ese Wi-Fi y surge esta comunicación. Entonces, por eso hemos respetado lo iniciático. Van a ver, se va a dar por primera vez, miren, Lavo mencionó un proceso muy bonito, que es que los maestros decían esto, pero la realidad, esta parte de la pandemia nos ha puesto a prueba. Y de pronto ellos se abrieron a la tecnología. O sea, maestros de verdad, estamos hablando del camino Quero, ¿no? El camino Quero estuvo 300 años sin conquista. O sea, ¿no? No llegaron los españoles, la República sí llegó. María Paz, la maestra que tiene ahorita 94 años, 95 ha cumplido, ella a los 16 años vio por primera vez a alguien que no era Quero y pensó que era así, se espantó de verlo. O sea, estamos hablando de un camino muy, que en un momento estuvo muy guardado, ¿no? Y ahora su hermano es un maestrote, Alejandro Apasa, que es un gran maestro, un mito viviente, gran maestro de la sanación Quero, ¿no? Nos ha permitido por primera vez en su linaje que se pueda hacer una transmisión, es un empoderamiento en el linaje, una iniciación, ¿no? Este, online, ¿no? Este, como, de verdad, para mí es muy, cuando me dijo que él lo sentía y lo consultaron y todo, para nosotros fue conmovedor. O sea, la primera vez que se puede dar esto así, sí se sabe, en teoría, que se puede dar, pero que se haga prácticamente va a ser la primera vez, ¿no? Y queríamos respetar y honrar, porque de otra manera no podíamos nosotros, honestamente, dar esta formación, ¿no? Claro, sobre todo por estos tiempos de pandemia, donde obviamente hay que cuidarnos. Fantástico, ok. Entonces, me gustaría preguntarles, por último, qué herramientas van a adquirir los participantes al cursar esta formación. Ya mostraron ahora un mapa prácticamente de las sabidurías que están funcionando, los caminos que ustedes han seguido, y un poco esta formación que por primera vez se va a dar y que además la mayor parte será en línea, pero que tendrá sus partes iniciáticas. ¿Con qué se va a ir la gente que toma esta formación? ¿Qué va a poder hacer? Cuéntenles un poquito, por favor. Sí, bueno, lo primero, muy práctico, ¿no? Muy en lo práctico, es que realmente va a aprender una nueva forma de constelar, ¿no? Utilizando unas telas ancestrales y unos chumpis con simbología que permiten una lectura mayor del campo, diría yo. Es una lectura enriquecida del campo de constelaciones. Y esto es como muy, muy en lo práctico, pero algo de lo que yo he incorporado con esta fusión es darle un lugar y un sentido al inconsciente, ¿no? Y esto es desde que la persona pueda mirar su sombra, pueda mirar la parte que hay en ellos que permite que esto ocurra, ¿no? Como el trabajo también con, nosotros le llamamos inmersión, ¿no? Pero que es un entrar al mundo profundo y mirar, ¿no? A través de metáforas y de simbología lo que tenemos guardado, ¿no? Lo que no expresamos, lo que podríamos estar 30 sesiones platicando y no va a emerger hasta que entramos al mundo profundo. Fácticamente vamos a recibir telas, o sea, telas donde nuestras culturas ancestrales cifraban este lenguaje oculto, este lenguaje simbólico, ¿no? Por donde atrás estamos, esa es una tela de linaje turpo de la montaña de Usangate, que es la más poderosa en el sur andino, ¿no? Y es que tiene toda una connotación de camino, de encuentro, entre polaridades, de entrar a la sombra personal, es decir, lo que yo he reprimido, lo que yo he castigado, lo que no digo, ¿no? Todo un mundo, vamos a recibir telas, vamos a poder estudiar este lenguaje y vamos a poder tener esta capacidad, cada uno va a recibir, ¿no? Las telas, chumpisón, piedritas de alabastro y mármol, los maestros tejen, hilan el instinto y el espíritu en uno, ¿no? Cómo se puede usar estas piedritas para entrarle a mensajes, ¿no? De nuestra profundidad, de sombra, de equilibrio entre masculino y femenino, cómo este lenguaje que incorporamos también puede enriquecer la visión transgeneracional y sistémica que se mueve en un campo, ¿no? Va a ser vía un vehículo de representación, las telas, los chumpis y un manejo de arquetipos andinos, ¿no? Porque entonces vamos a estudiarlos un poquito ahí, o mencionarlos y abrirlos a un campo de estudiar arquetipos mayores e incorporar estos arquetipos en el campo sistémico también. Vamos a estudiar, practicar, va a ser también muy experiencial, muy dado a la experiencia. Pues, les agradezco mucho su generosidad, pero sobre todo su valentía, porque están abriendo un camino, hay otras personas que ya han hecho caminos y que van abriendo, ¿no? Pero eso que ustedes están haciendo es único y eso les reconozco, su valentía para entregarlo, para compartirlo a otras personas y que apoyen, apoyan la sanación. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación a tu prestigioso centro, lo agradecemos de corazón, ¿no? A la gente vamos a entregar el corazón, van a ver, Jatunzonjo, le llaman los andinos, el camino del gran corazón, ¿no? En que el campo es un encuentro de corazones, entonces van a tener la profundidad, nuestro Jatunzonjo con ustedes y muchísimas gracias, Sugei, por la oportunidad en Constelaciones México. Muchas gracias. Gracias, Sugei. Pues, todo lo mejor y nos vemos pronto, porque, bueno, la formación empieza el 23 de marzo, ¿verdad? El 23 de marzo arrancamos. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sugei. Gracias.